Buenas noches, nos encontramos en un nuevo capítulo de ¿Qué hay para comer? El día de hoy estamos pidiendo embocaditos, entonces en unos minutos nos van a entregar y vamos a ver qué tal y les mostramos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La otra cosa es que es muy rápido, incluso nos aconsejaron que uno de los platos, los nachos, los comiéramos ahí mismo, pues habíamos pedido toda la comida para llevar y nos pidieron que nos hicieron ese consejo de que para que podíamos disfrutar el alimento, nos comiéramos rápido, pues estaban muy muy buenos, efectivamente estaban muy buenos. Y pedimos otras dos cosas y como empezó a llover, entonces decidimos salir, nos tomamos las bebidas y salimos, ya les vamos a mostrar lo que nos traemos para aquí para la casa y las bebidas. Bueno y el tiempo de espera fueron más o menos entre 10 y 20 minutos y pues aquí tenemos lo que nos trajimos para la casa y un punto a favor porque los empaques están hechos pues con material que es amigable con el medio ambiente, entonces los vamos a abrir y les vamos a mostrar. Bueno, nosotros pedimos una salchicha Philadelphia y una hamburguesa roja, vamos a ver primero que todo pues cuál es cuál, vamos a ver los ingredientes y obviamente ver qué tan agradable se ve a la vista. Esta debe ser la hamburguesa supongo yo, sí, hamburguesa roja con las papas, salchicha, y esta debe ser, creo que es un perro, creo que es, no sé si es perro o salchicha porque no estoy tan seguro de qué tipo de salchicha traigo, papitas, salchita, vamos a ver qué tal, qué tal, qué tal todo. Bueno, algo interesante, pues muy interesante para ver es que efectivamente creo que aquí no hay salchicha. es más que todo es carne es carne mechada, con guisito, con cebollita, queso, el pancito. Bueno, y eso no tanto, ahí es más bien una preparación con tomate y cebolla y un quesito por encima. En lugar de papitas, ahí es platanitos, o sea, esto es algo muy diferente a lo que, a lo que se ve generalmente. El tamaño es pequeño, pero pues, ya estábamos preparados para eso porque efectivamente son bocaditos. No es algo como para ustedes llenarlo, para estar, dejarlo así como... Bueno, sí, no es algo, una comida grande, sino precisamente es como un snack, algo pequeño para, para recompensar el paladar. Y de hecho, los platanitos están muy tostaditos. Y están muy ricos. Llegamos hace, pues, hace ratico ya y aún así están, pues, están buenos, están crujientes. Listo, cuéntenos qué trae cada cosa según el menú, pues, de bocaditos. La hamburguesa trae bandiola de cerdo, queso americano, cebolla caramelizada, salsas de la casa, lechuga, tomate y jamón. Y los snacks, aquí los platanitos, con su salsita. Eso es como una salsa de ajo, ¿cierto? Yo creo, sí. Y la filadelfia es, simplemente la filadelfia, no es ni salchicha ni perro. No, la filadelfia es carne desmechada, también cebolla caramelizada, queso mozzarella, también salsas de la casa, jamón y también sus snacks. Aquí también están con la salsita. Y ambas cosas por el valor de seis mil pesos. Cada cosa seis mil pesos. Sí. Entonces, ambas cosas serían doce mil pesos. Hay que tener muy en cuenta que son, o sea, son alimentos de un tamaño, pues, pequeño. Precisamente por eso se llama bocaditos, porque eso es algo como para degustar el paladar, no es algo tanto como para llenar o algo así, sino que son como unos platos, son como unos alimentos más que todos enfocados como en tener una experiencia de sabor y, pues, también, obviamente, visual diferente. Nos aconsejaron tomar la soda de frutos amarillos y la soda de frutos rojos. Los nachos chingones llevan nachos, pollo desmechado, res desmechada, salsa de la casa, dip de pimentón, salsa de cilantro y pico de gallo, por ocho mil pesos. La soda de frutos amarillos lleva piña, maracuyá, mango maduro, soda michelada y jugo de naranja. Y la soda de frutos rojos lleva fresa, cereza, sandía, limón y soda michelada, ambas por diez mil pesos. Bueno, todo nos costó treinta mil pesos, treinta mil pesitos. Y lo que evidenciamos es que, o sea, es algo creativo y muy original. La verdad es que es muy diferente, o sea, todo es como lleno de detalles, es algo muy bonito. Es como para, pues, yo pienso que es como para invitar a alguien a comer, a alguien que uno quiera impresionar. Y que sea algo así como rápido, no llenarse ni nada. Algo así como que... Un bocadito. Sí, o sea, algo como vamos a salir a dar una vuelta y comemos algo tranqui y seguimos andando, algo así. Y yo creo que el puntaje, yo creo que en este caso, por el hecho de ser tan diferente, yo creo que le debe dar el diez. Porque, o sea, no hay con qué compararlo. El ser tan diferente se convierte en algo único. No hay, no se puede decir, no, es que he comparado con esta, no, porque, o sea, todo es totalmente diferente y bueno de calidad. Y recuerden que, pues, también calificamos, obviamente, el empaque y, pues, ustedes ya lo vieron al principio como venía. Pues sí, o sea, todo está como en papel, o sea, las bebidas. Sí estaban en plástico, pero está complicado, o sea, estamos en el proceso, yo creería que en todo el mundo, de hacer ese cambio para usar elementos como más amigables con el medio ambiente y vamos como paso a paso. Bueno, aquí en este caso fue el empaque por fuera, que, pues, eran bolsitas de papel que son, que se degradan, pues, en el medio ambiente. Bueno, muchachos, ustedes ya saben, si les gustó el video, nos dejan un like, se suscriben al canal, dejan sus opiniones, qué tal les pareció el video, entonces, pues, ya saben, y nos vemos en un próximo video, que estén bien. Y sí, ya saben, visiten Roldanillo, prueben, prueben estas exquisites, estas cosas así creativas de acá, que solamente ven en Roldanillo, con manzano y sobre todo muy amigable con el medio ambiente. Chao, a ustedes.